Hola, soy Carolina del canal Carito Yáñez y esta es mi propuesta de la manicura que decidimos hacer con Victoria y Ibania para el día de San Valentín. Así que los invito a ver mi video después de que vean el video de mi amiga. Hola, ¿cómo están? Soy Ibania del canal Ibas Nails y esta es la propuesta que traigo para la colaboración con Carito Yáñez y Victoria. Espero que al terminar de ver los videos de mis amigas pasen por mi canal y puedan ver cómo lo realicé. Muchísimas gracias. ¡Chao! Para empezar con el diseño comencé esmaltando con mi semipermanente de IBD color rojo. Y lo que voy a hacer ahora es estampar este diseño de rositas sin retirar la capa de inhibición del color. Voy a usar un esmalte para estamping, en este caso el cubache. Recuerden que también pueden estampar con esmaltes comunes. No precisamente deben ser siempre de estamping, los esmaltes comunes también levantan bien. Voy a usar un sellito de silicona. Y luego voy a estampar en la uña. Como el diseño no completó la uña, lo que hice fue volver a estampar el pedacito que me había quedado sin estampar. Y también voy a estar usando un diseño de una rosa. Y lo voy a estampar en otra uña, obviamente. También con una base de esmalte semipermanente rojo sin retirar la capa de inhibición. Para hacer este diseño con relieve me voy a ayudar de un dotting. Y lo que voy a hacer es como una especie de gel paint, pero casero. Yo les expliqué cómo hacerlo en un video pasado, así que si quieren en la cajita de información les voy a dejar el link del video. Y lo que voy a ir haciendo es como unas pequeñas comas o unos semicírculos. En algunas partes de las rosas para darle un poco de relieve, pero solamente en algunas partes para no tapar por completo el estamping y que se note que es una rosa. Algo así quedaría el diseño y lo que voy a hacer ahora es curar en lámpara. Y para aprovechar el mismo color, porque soy una bestia y hice un poquito de más, lo que voy a hacer también es en este caso rellenar la rosa que estampé. También dejando algunos lugares sin rellenar, no lo voy a rellenar por completo porque se tapa mucho las líneas negras del estamping y como que se pierde un poco el diseño. No se nota muy bien que es una rosa, así que solamente voy a dar algunos detallitos con esta técnica para crear relieve. Lo voy a curar antes de aplicar el verde que voy a hacer para realzar el tallo de la flor y las hojitas. Porque si no lo curo antes y al trabajar tan cerca del color rosita que usamos, corremos el riesgo de tocar y que se mezclen los colores y que haya algún tipo de confusión en cuanto al diseño. Así que si ustedes ya están súper cancheras lo pueden hacer sin ningún problema, yo que como que recién empiezo con esto, prefiero curarlo para trabajarlo mucho más tranquila. Con el mismo verde, también una vez después de curar el color rosa, voy a aplicar en la parte de las hojitas donde están estampadas las hojas, en algunas para que otras quedaran en negro. Lo voy a curar. En este caso estoy usando una lamparita de 9 watts, así que lo voy a dejar 60 segundos. Y para finalizar voy a aplicar el top coat, lo vuelvo a curar y retiro la capa de inhibición, porque en este caso mi top coat, el que yo uso de IBD, deja capa de inhibición. Y los diseños ya estarían terminados. Y mi regalo para ustedes en estas fechas del amor y la amistad es un diseño extra, vamos a hacer con, sería como una especie de gel paint casero en mate, lo vamos a matificar. También hablé sobre esto en un video, que si quieren lo pueden ir a ver. Yo lo que hice es estampar esa palabra, love, pero estampé letra por letra y en la O la reemplacé por una flor que la realicé con la misma técnica que el diseño que hicimos anteriormente. Todo esto lo curé y le retiré la capa de inhibición, porque al matificar necesitamos retirar la capa de inhibición, porque en este caso voy a matificar solamente las letras, no quiero matificar toda la uña. Entonces voy a comenzar preparando mi gel paint casero en color negro, voy a realizar el relieve en las letras. Y para matificarlo simplemente lo que voy a hacer es espolvorear el polímero clear sobre toda la uña y lo voy a llevar a curar. Cuando se termina de curar lo que voy a hacer es con una brochita retirar todo el polímero que quedó por ahí dando vueltas. Ahí bueno, se ve que no clarifique bien y me quedó un poquito de polímero, pero no pasa nada porque con el top vuelve a tener brillo. Pero para aplicar el top lo que voy a hacer es con la misma brocha del pincel pasarla por donde más pueda sin tocar las letras para que se mantengan en color mate y voy a utilizar un pincel aparte. Que con este me voy a ayudar para bordear las letras con el top coat sin tocarlas. Y así quedó mi propuesta para el día de San Valentín. Espero que les haya gustado y recuerden pasar por el canal tanto de Ibas como el de Carito. Tienen unos videos muy pero muy interesantes. Ibas está dando cursos de pinceladas, tiene diseños a mano alzada, tiene stamping, tiene de todo un poco. Explica muy pero muy bien y lo más lindo es que es súper divertida. O sea que cuando ves sus videos no solamente aprendes sino que también te divertís. Y en el canal de Carito van a poder encontrar también un montón de cosas, stamping, reseñas de un montón de productos, DIYs, lo que se les ocurra. Carito lo tiene relacionado con las uñas y también con el cuidado de las manos porque tiene algunos videos de cómo hacer cremitas humectantes caseras. La verdad que es súper interesante y también al igual que Ibas siempre con mucho humor y mucho entretenimiento. No solo para aprender sino que para divertirse también. Así que como les digo siempre si te gustó el video, si te gustó mi forma de explicar. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún otro video. También te invito a recorrer mi canal para revisar el contenido y les dejo los dos videos de las chicas para que no se pierdan sus propuestas.